a seamos pues a lo que leo de presidente y mando a la a la que se te i domingo ojo pilindi ojo pilindi ojo a que no botas si no botas a que no botas a que no botas a que no botas a presidente y mando a por ahí te ibo a la hora de compromiso a te di a se puy a lo que leo a lo que está a po felicidad tu a a su a esa porque pese a lo año y te ya cambiaste a la ñanereta da y por y otro cambia a la aranda a en un ñandé lo mitad ñandé ya yerovía yurupí ojoje peina oima la ñan de obra lo mitad peña pende obra peña va es lo mitad a peña 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 pende familia acuera a peña tú vas a ser responsable oi comunidad organizada oi paraguayo añete te o apostado al cambio del paraguay peña ese seroril lo mitad a se suco vende vece cojapa oi se vende amigo a coa cocargo de incircunstancia lo mitad se siempre vece topata vea en jape a siempre pojendúa a pojenduta porque la pueblo ore miandú o jendúa y que tú siempre o para poná lo mitad a ñandé ya para ñandera y cuérare y que tú anuaysa y que tú pirú y guapo a ñe insertá al mundo globalizado vea la mundo globalizado el mundo de la competencia a escuera y coteneñan de jehuí coa coa pollo lo mitad a daiporibéi mangolaya a ave obras son amores vea la demostración más clara desde que el gobierno departamental pende a ñe teté a pende andú lo mitad presidente lo mitad es la güey puntero la güey puntero apunta a obligar a la rama lazo porque tiraron a la carro a mí felicitar presidente la comisión porque a ñandé a felicitar a ñe ñe aguantá ñe ñe acompañá ñe ñe cumplí lo mitad ñe 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 ñ tenant o a lo prácticamente a check ñe ño ñe 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 felicitar a la gran familia del asentamiento 1 de Marzo como rey como o hay compromisos con esto día ¿ Esto va a cambiar la escuela, rancho, que tenía escuela o merecía venir a la escuela. Esto es la tuya, comprometido. Esto es la comunidad comprometida. Ahora, ese amigo, autoriza a Jaisa a poner un pironía en el cargo, lo responde la necesidad que me plantea. Esto es lo que se ha continuado a la mitad. Esto es lo que se ha quedado juntos. Esto es lo que se ha quedado en el año. Esto es lo que se ha quedado en el año. Lo merece, presidente. Esa pende guapo. Esa ministra por la plata. Y por la periodista. Yo invertí la gobierno. La gobierno departamental, lo invertí 35 millones. La gobierno municipal, 6 millones. Tiene organización privada, 5 millones. El resto de la inversión es de los padres de familia y de esta comunidad. Así que ayer, ese amigo, aplaudimos hasta vender, porque vender la merece. Ayer, ese amigo, aplaudimos hasta vender, porque la fábrica terminó 20 sillas. Gracias. La Secretaría de Socialismo es el Ministerio de Gobierno yings de la República. Nosotros de la Ciudad de México tenemos que formar la Directora del Consejo de Educación, nuestra educación es el centro de informática y la herramienta del mundo globalizado, hay botas de Aula Lomita, Erika Kufel, quiero que en esta escuela también se instale como modelo un centro informático en 15 días, el primer centro informático quiero que se instale aquí para que los hijos de campesinos tengan igualdad de oportunidades en todas las cosas que tienen que tener y más todavía en educación. Si amigos, de asentamiento, la como paraguayo, la como paraguayo, pero cuando nace, vende a Anguiru, y por la Arame, vende a Quere, siempre vende a Quere, nunca vende a Quere, sino vende a Quere, por felicitar a Yoa, porque vende guapo, y hay potado de las cosas, y castuja, y hay un montón de ellos, y hay un montón de forzadas, y paraguayo, ya que se llega, y hay un montón de ellos, y hay un montón de ellos, y hay un montón de ellos, porque la yayapó, y la hiponada, siempre, ya que se llama, la con esperanza, y con orgullo, ya que se llama la Día del Niño, ese amigo, ya que se llama Día del Niño, y por la Día, la Día del Niño, la Día del Niño, porque se llama Día del Niño, o Húa, o Moiganguay, y Apitú, o Húa, y Catuta, con las mismas condiciones con todas las comodidades con toda la seguridad que tienen que tener los hijos de todos los paraguayos reiteramos habla de informática ya recota la baño moderno a la comisión la agua corriente y que a tu agua la paraguayos esta posibilidad oigo gobernador intendente presidente de la república algún gran empresario de la zona, así que felicidades para los niños, felicidades para mis queridos amigos, los padres y para las autoridades que están presentes de la educación, tenemos un compromiso grande, seguir apoyando seguir trabajando y hacer llegar la voz del interior a Asunción ellos tienen que saber que las comunidades del interior, las comunidades educativas, luchan trabajan, apuestan y aportan al país, así que felicidades para todos, muchísimas gracias y que viva el Paraguay